Ante el incremento de los precios de los combustibles en Colombia, el representante a la Cámara, Guadid Mansur, radicó un proyecto de ley para eliminar algunos de los impuestos aplicados a la gasolina y el diésel. Nuestro proyecto de ley pretende eliminar los 616 pesos del impuesto nacional y eliminar estos dos IVAs que están acá. Suman alrededor de 1.100 pesos. No tocaremos los impuestos territoriales. De igual manera lo haremos con el diésel, que son los impuestos que ven en esta tabla. Buscamos, aunque sea mínimo, ante un incremento tan fuerte que ha recibido la gasolina, buscar aliviar el bolsillo de los colombianos en 1.100 pesos. Con esta fórmula, según el congresista, se reduciría en 8.4% el precio por galón de la gasolina corriente y en un 10% el valor por galón de ACPM. El gobierno nacional debe darle a bala este proyecto de ley que tiene un impacto fiscal de 5 billones de pesos, pero que en realidad, para los incrementos que hoy está viviendo la gasolina, no se va a sentir para nada en el fisco colombiano. Para el representante del Partido Conservador, estas reducciones tendrían un impacto directo y positivo en el bolsillo de los ciudadanos. Es que el gobierno nacional solamente se está beneficiando del incremento del imprecio de la gasolina y parece la ley del embudo. Todo para el gobierno, trasladándole toda la carga a los ciudadanos. La iniciativa entraría a ser discutida en las comisiones económicas del Congreso y necesitaría surtir cuatro debates para convertirse en ley de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!